En contra de Cubos para que estén preparados para este enfrentamiento Como charlota en contra de un Belial Mira Piñero, la verdad que la semana pasada nos sorprendió con estas charlotas, me había olvidado Son bastantes Son bastantes ¡Suscríbete! 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 entretenido la partida entre estos dos excelente neutral se le está leyendo un poquitito parece voy a conectar el piñeiro está bastante cerca de quedarse con la partida y una entrada más de seria buena conexión 1-0 vamos a ver si piñeiro tiene un cambio de personaje puede ser lo veo very possible ahí está tenemos a ferry como personaje 1-0 va bastante bien hasta ahora vamos a ver si es que piñeiro puede generar el comeback estoy haciendo un poquitito de ley pero porque está visual netamente logra confirmar al tiro y bueno ferry es bastante pesada poniendo presión logra confirmar inmediatamente esto va a ser harto daño mira como baja la vía puede poner presión al tiro con el super y se la saca desacuerdo toda la presión simplemente con un movimiento qué pasa lo hace lácteas de nuevo al parecer Es que hay gente con problemas de conexión Recuerden que si hay gente que tiene problemas Con varios de los jugadores No pueden participar netamente por la Pero ya está bastante avanzado el torneo Así que ya dentro de todo Se puede reclamar lacte Estando 1-0 dentro No le ha podido No le ha podido pegar nada Perdón esta vez Piñeiro A este Belial No se puede caer Igual veía a rojo A Wisp y a todo el mundo Igual veía a rojo cae Saca super bien y mete presión Y a por abajo Defiende bien Están de neutral Pero no pegar un latigazo Y hay que descuidado Y un latigazo puede cambiar todo 1-1 Piñeiro se prendió con esta ferry Piñeiro se prendió con esta ferry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!